ZOMBIE APOCALYPSE WELAS X, BIENVENIDOS de nuevo y estamos aquí en FIDE FACILITY Es muy raro esto Porque estoy haciendo el vídeo A la vez que estoy haciendo un directo Es la primera vez que hago esto Pero bueno Y bueno, estoy haciendo un directo en Twitch Y he querido grabar Porque somos 6 personas en la partida Y eso nunca me había pasado Quiero grabar Claro, lo malo es que hay una vida que no sale Entonces no vemos la vida de una persona Pero bueno ¡Ay no, me caí! Gaby lo grabó con los vídeos con Cantocia A ver, es que estoy leyendo el chat del directo también Por eso es así la cosa Es muy raro este vídeo Mi garganta Doblecita ¿Dónde estaba mi peli? Ah no, yo no estaba jaciendo nada Bueno Lunita fue capturada Somos 6 jugadores Vamos a salvar A nuestra compañera Ayuda, por favor Yo hago lo que pueda Voy por ti Ay, es una chica a la que no le sale la vida No le sale la vida, creo ¿Quién es? Lunita Ah no, sí, sí, sí Le sale la vida Es que creía que no le estaba bajando Sí, sí, sí Le baja Y le sale la vida Es que como somos 6 Hay una persona en la que no le sale la vida Si escucháis un sonido Es porque una persona se suscribió Ahí está arriba Uy, ya lo salvaron Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida Estoy de un lado para otro Hola Sara Bueno, recordad que en la descripción está el link a mi perfil Por si queréis seguirme para uniros a mí Aquí ya están los dos jackeados Sí Que en la descripción está el link a mi perfil Ahí si me seguís os podréis unir a mí Para grabar conmigo o para jugar Cuando abra el perfil Sí, ya lo sé dar Bueno, recordad que estoy leyendo también un poco el chat del directo Entonces Bueno Pues también está el link a mi grupo de Roblos Y a mi grupo de Discord En el grupo de Roblos menos ropa Como la que llevo puesta ahora mismo Un saludito a Lunita que lleva esa ropa que es mía Y alguien más la llevaba Después le saludo Que ya me dice que está Anotando quienes se suscriben Porque hay veces que yo no les puedo saludar Porque Porque no lo puedo mirar Y esa persona se me pasa Y pues no sé A lo mejor después me lo pasa por Discord Oh, oh, oh Ojo, ojo Ayuda También el link a mi canal de Twitch está en la descripción Por si queréis ver directos Como Como bueno, ahora mismo estoy en directo Aunque Aunque cuando suba el vídeo no estaré en directo Chicos, no puedo aceptar Ya lo sabéis Tenéis que intentar entender a la gente que no puede aceptar Si, Dak Grabo con Camtasia Estudio en Nueve Después A ver chicos Quiero deciros Que en los directos Me va La Lo que sería Nos persigue Me va en la Me va en la A veces Y sobre todo en Flea En Flea es Donde más se me nadie No, abrí Abrí, abrí No quería abrir Gracias Gabi Por suscribir Se me laguea muchísimo Ahí tengo que ir a las Habitaciones esas Donde estaba El PC Eh, bueno Que se me laguea mucho Eh, Flea Facility En el directo Vale que el directo De Flea se ve en la Pero bueno En Tower No se me suele laguear Ni en otro juego Solo en Flea No sé por qué Eh Estoy intentando arreglarlo Eh, toco mucho los controles Y ajustes Para ver si lo logro Eh, para ver si logro A ver que vaya bien Todo Eh, bueno Algún día lo conseguiré Venga Puertas, puertas Eh, es muy raro Que haya seis jugadores Pero bueno Está divertido Aquí sí se puede liar Un buen Buen Bucle Ay, no quitéis a la gente De abrir la puerta Porque como ven Porque como ven a la bestia Estamos muertos Tiziana tiene una espadita Estamos aquí todos Creo Sí No sé Yo creo que sí No, salí, salí, salí Sí, estamos todos ¿Verdad? Decidme que sí Estábamos todos ahí Ah, no Lady Luciana y Lunita Un saludito para ti Tienes la camiseta ¿Dónde estás? Pues buena pregunta Está súper bueno Ya Yo pensaba Yo pensaba Que estábamos todos ahí Es que no estoy acostumbrada Que seamos seis Oye, pero ahí no le va a poder dar Me parece Ah, Luciana Tiene la espada Porque es moderadora No sé si lo habré En Twitch Los moderadores Se representa con una espada Y en YouTube Con una llave Una llave inglesa Vamos a votar eso Oye, no sé cuánto Es que no va a poder capturar A Lunita Corto por aquí el vídeo Y cuando se termine la partida O a ver qué pasa Volvemos Vale, chicos Ya se ha terminado la partida No han podido capturar a Lucianita Porque estaba en el espacio Y quiero mandar un saludito a Milagros Que tiene la camiseta Y ya está Y un saludito a Dark Kinga Que es nuevo Suki Que me ha seguido en Twitch Y a Asesine Que también me sigue Oye, somos cuatro Ah, no Somos cinco ¿Dónde está el sexto jugador? No lo sé Es un misterio ¡Uh, soy la bestia! Me encanta ¡Hola, Isa! Vale, ahora no puedo saludar Ya lo sé, Dark Bueno Ahora no puedo saludar a la gente A ver Yo versus seis personas Vamos a ver Quiero encontrar a alguien Uno contra cinco esta vez No contra cuatro No creo que pueda El directo está trabajando Oye, no Qué trampa Qué trampa Qué trampa Esta vez Sí le he tenido que dar Oye, no No le di No le di No le di Qué estafa Qué estafa más grande Le di tres 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 martillazos Y no le di Manu, gracias por ser Suki Ya, ya sé cómo va el directo Oh, dos ordenadores Yo creo que va a ser una partida muy rápida Muy rápida Es que no me deja Ay, ya la hackearon Es que no me deja hacer nada Es que no puedo darle a nadie Porque antes le di a una chica Y estaba bugueadísimo todo No creo que consiga capturar a nadie Entre lo bugueado que está esto y todo Vamos a ver Quiero encontrar un pez Por favor Al fin Al fin Vale, por aquí viene Uh Bien Bien, al fin Tú te vienes por aquí Tú te vienes por aquí Y la chica que me dejó por ahí Se va a venir Para acá Veréis que se me levanta Veréis Lo estoy viendo, lo estoy viendo Oh, le di, le di, le di, le di, le di No sé ni cómo lo hice Chicos, ahora arreglarlo en directo, ¿vale? Dadme un segundito Dadme un segundito Uy, a esa chica todavía no le di Empecé mal Pero ahora no va mal la cosa Uy, se congeló Se congeló Se congeló Vamos a ver ¿Dónde está la gente? Ay, ya la salvaron Vale A ver, hacia dónde va Voy hacia acá Hay los Hay tres ordenadores Y dos están juntos Bueno, vamos por aquí Chicos, aunque no veáis bien en directo Escuchad Creo que Decidme si el audio va Dime que esta puerta estaba cerrada Pues no Como me hackeen Un ordenador aquí Dime que le di Sí, sí, sí Ay, que está aquí el otro Dime que le voy a dar No, no le di He perdido el tiempo A esta sí le he tenido que dar ¿Vale? Es que a la otra chica no le di La voy a meter ahí No encuentro cápsula Esto Aunque ahora no lo veáis Este vídeo se va a subir Y lo veréis ¿Vale? Quiero decir que Aunque en este momento No se vea Cuando suba el vídeo Veréis lo que estaba pasando Ay, no Ya me hackearon una Ya sé cuál fue Ya lo sé Ya lo sé Me van a hackear Me lo van a hackear Así que chicos Por ahora escuchadme Y en cuanto termine la partida Yo me ocupo ¿Vale? En cuanto termine la partida Yo veo que ha pasado con el directo Pero esto después lo podréis ver Cuando lo suba a YouTube Vale Vale Se escucha Entonces Por esa parte no hay problema Vale Venga Tengo que meter a esta chica rapidito En la cápsula Porque si no la otra chica Se me va a ir Venga 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 Vamos rápido Vamos 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 Tengo que ir rápido Aquí estás Aquí estás Vente Ahí hay cápsula Tengo que llegar Tengo que llegar Dime que llego 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 Sí Uff Vale Por aquí habrán hackeado Este Han hackeado este Van a ir a una puerta No sé a cuál irán Ahí no Van a salvar a sus compañeros No me digas Aquí no están ¿Dónde se fueron? Voy a la otra Vale 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 Ahora Ahora arreglo eso Directo Uff Ya lo salvaron Quedan tres O dos personas No lo sé Le tengo que dar Antes de que abra Uff Bueno Digo que Que ahora arreglo Lo del directo Y que es una partida Muy tensa Muy difícil No sé si me quedan Tres personas Dos o tres personas Me quedan Voy corriendo Porque Me van Se van a salir Ay Qué tensión No ¿Dónde están? Vale No sé dónde está Milenita Vamos a ver Ya está A punto Ahí está Bu Ah no Ya no Bueno Pues Ahí está Aquí Vale Pues al final No sé Si se muere Ahora Habré capturado A todos Y empecé Con mal pie Pero ahora Sí Se murió Uff Pues nada Chicos Hasta aquí El Vídeo Ahora sigo Con el directo Normal Espero que os haya gustado Y estoy bogeada Un momento No me deja Quitarme la primera Persona Ahora ya Vale Pues hasta aquí El vídeo Ahora Ahora sigo Con el directo Chicos Espero que os haya Que os haya gustado Al final No ha sido tan fracaso Si es así No olvidéis Suscribiros Dejarme un gran like Y un comentario Y pues nada Chicos Adiós